hola 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 que tal señores como me les va un saludo cordial a todos ustedes gracias de verdad gracias a quienes se siguen suscribiendo a mis redes tanto en youtube como en facebook de verdad muy agradecido con todos ustedes como les he dicho y bueno ya saben no cuesta nada darle un like compartir y suscribirse a mi canal así nos apoyan a que nosotros sigamos subiendo más contenido contenido al menos a ver si les gusta si no les gusta ya saben igual cuando podemos nosotros le contestamos iré contestando comentario por comentario así y no les guste no se preocupen me lo hacen saber me lo dicen ya saben no soy perfecto no me creo el super saiyajin de los técnicos simplemente soy un técnico más que sube contenido para que quizás alguien que le guste o alguien que esté comenzando con esto se pueda guiar con mis vídeos y vamos con un caso de un samsung a 12 que el teléfono me llevó apagado yo ya lo aprendí tenía un corto consumía 800 mil amperes bueno eso ya lo han visto como conseguir cortos tenía un consumo de 800 mil amperes ya le dimos el encontramos el culpable pero el teléfono nos da sin imagen y sin luz en estos samsung a 12 ya o ya me encontrado con este caso algunas veces lo he solucionado quise traerles este vídeo a ustedes justamente porque me llega el mismo caso parece que es repetitivo en este teléfono que se abre una línea desde alimentación que es quien da la imagen y a la misma vez bloquea y se queda sin luz bueno vámonos al teléfono para que vean voy a encenderlo lo acabo de encender aquí ya me vibro es este vean que no tiene luz no tiene imagen no se ve absolutamente nada ni siquiera poniéndolo a contra luz se ve que el samsung como ven ya está bastante trabajadito y bueno vamos a ver que podemos hacer por este teléfono les comento el caso y que línea voy a intervenir y bueno aquí me estoy metiendo de esta cajota y no sé por qué razón se me corta el audio pero aquí estamos editándole explicando lo que voy a hacer voy a poner el plano en temático de la 12 la versión a 125 que es en el que tengo el problema me voy a dirigir hacia la línea que es una línea que va directamente hacia el pnc del conector para 7.000 y ahí a ver que justamente baja un condensador que en realidad no está ahí pero eso aline bien sale de abajo del pnc y va directamente en 7 de mano izquierda a derecha del conector de pp se pueden contar ahí ven que hay el 1 2 3 4 5 6 7 pines y de va a dar un valor de 355 en la escala de diodos o caída de tensión o valor de referencia en cambio a mí me sale como línea abierta eso era lo que les estaba explicando justamente aquí en lo que estoy y anexando un audio y va a medir ahí con él esté con el multímetro para que vean que en la línea justamente sale abierto eso era lo que les estaba explicando pero en esa aplicación se le siguió el audio vámonos y acá vamos directamente a la placa del teléfono y aquí pueden ver el daño que tenía primeramente es ese condensador de ahí que está abierto totalmente abierto se quedó paralizado acá el multímetro ahí está estoy uniendo las puntas vean este condensador está abierto está dando continuidad de lado a lado y ese era el que me estaba dejando que el teléfono me encendiera listo les dije que era la línea número 7 quien daba un valor de 300 y algo hasta 500 he visto que mi esta línea 1 2 3 4 5 6 7 es esta línea de aquí y vean que me aparece un valor demasiado elevado en otros multímetros me aparece como open no le alcanza a medir pero ese no es el valor que debe tener esa línea estoy tocando bien vean la línea número 7 que es esta estoy tocando ahí y listo esa es la falla que he hecho yo a veces para solucionarlo como ven aquí le he querido trabajar ya le he querido tratar de sacar estaño pero bueno no me dio solución vamos a bajar el pemic esperemos que esta de aquí sacarlo para ese pago hacia la parte de abajo y así no reconexión parece que esa línea quizás por golpe como justamente el cliente me dijo que se le haya golpeado quizás al parecer esa línea por golpe se desolda y nos genera el zapallero y me encontrado algunos algunos samsung a 125 con el mismo problema y le he dado solución así y sacándole la línea de abajo pero al parecer este joven ya lo golpeó el golpe ha sido bastante fuerte y esa línea en verdad ya perdido conexión bueno nosotros vamos a bajar el pemic ya saben las temperaturas que utilizo para bajar componentes vamos a bajarlo a esa temperatura ese condensador que está ahí no lo vamos a dejar así ya saben vamos a reemplazarlo aquí había un condensador que ya estaba volado también lo vamos a reemplazar los condensadores se reemplazan porque porque ayudan a estabilizar la línea no se quitan simplemente y se dejan ahí si no hay que reemplazarlos acuérdense siempre de reemplazar los condensadores no los dejen ahí sin reemplazar déjenme ver hacia qué lado voy a tirar el aire para no afectar el CPU que está en la parte de abajo voy a limpiar hasta acá abajo voy a hacer revales y voy a tratar de contar el mismo circuito ya que veo que sale como si enciende pero lo que no da es justamente la línea vean ahí he tratado yo de reconstruirle pero no llegó para el celestaño no sé si se rompe internamente en el circuito hubiera solamente hecho un reflow pero quizás no me hubiera dado solución así que ya la línea si tiene continuidad al parecer quizás con un reflow me hubiera funcionado pero 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 línea 7 1 2 3 4 5 6 si hay continuidad a la línea 7 lo están midiendo eso yo supongo que esta línea que se hace parte desde debajo o la soldadura intermedia del circuito porque pierde su valor me imagino que se parte es dentro del circuito o sea no dentro del circuito sino el pack ya no hace bien conexión bueno vamos a limpiar esto le vamos a cambiar ahora si aleación a veces me dicen que por qué no cambio aleación a veces no más lo hago así no más dependiendo el sector donde me toque de nuevo trabajar yo cambio aleación y a veces no lo hago cuando estoy lejos del cpu a veces no lo hago y cuando estoy cerca o al otro lado del cpu si lo hago porque trato de trabajar con la menor temperatura o lo más rápido posible estaba sucio ese cautín ahí lo puse vamos a recoger y tratar de que esa aviación se cambie ya son anchos y yo sí y que tiene el volumen ahí casi bueno el mínimo que 4 un 5 10 p de el pack vean que se me vino si ve se arrancó el pack al parecer ese es el problema el pack queda medio conectado y la línea se pierde se me vino el pack al parecer ese es el problema no es de interconexión entre ellos, vean que se me arranca el pack igual, nada que no se pueda arreglar le he dicho no se asusten si ustedes están haciendo las cosas bien, no se asusten no tienen por qué asustarse simplemente eso lo vamos a arreglar nada que un técnico común como yo no puede hacer solamente es practicar practicar un poquito y listo todo se puede arreglar practicar un poquito de micro soldadura y así nos vamos vamos a quitar ese exceso de estaño lo tenemos aquí es 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 No se deje el modelo Se deje el modelo y se deje Estamos escuchando un poquito de música Y suave de fondo Yo sé que aquí Yo sé que aquí me parece Un controlador De ahí no Esto Hemos dejado todo ahí limpio Vamos a pasarle Nuestro líquido para limpiar ese club Estamos limpiando Estamos limpiando No quiero que haya que Más Gracias. Listo, mis amigos, tenemos eso limpio, vamos a buscar nuestro hilo, solo frente y todo, pero no se viene a la pantalla, se ha quemado la pantalla. Vamos a recortir ese pack, que esta aquí abajo, vamos a recortirlo. Vamos a recortir, vamos a recortir. Vamos a recortir. Ya, entonces se queda en la mañana para que en la tarde ya me lo puedan llevar. No se puede que llegue el periodo de tanta tiempo que hay que hacer la oportunidad que hay que hacer la policía. Y ahora me gustaría una vez lo que hay que hacer la policía, no se va a hacer la policía. No, no, no. Ok, yo le escribo por WhatsApp, cuando no me llegue, yo le leo la frase para hacer el día. Ya, esta es la verdad, porque vean. Vamos limpiando. Ya apuntó el Fuego Team para que nos vean soldar aquí el cablecito que vamos a poner ahí que construyó ese pack. Y al parecer si ven que el problema creo que radica en el pack. El pack se quiesura, se quiebra. Listo. Como siempre no tengo preparados los videos, así que alcanzo herramientas por acá. Vamos a cortar aquí esto. Y cortamos. Vamos a tratar de hacer el caracolito. Para unir ese pack. Vamos a ver si nos sale. Ahora tenemos aquí This Game 2 clip. Estamos haciendo fallos Steve. A maybear cinco ruidos. Vamos a m sık here regret belt the mic, oi, que vamos a�� hacerla clear up. Chau 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 chalchae loco chau 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 chau. ¡Suscríbete! Listo! ahí tenemos hecho ya eso vamos a limpiar lo curamos con máscara UV y si todo sale bien le hacemos rebaling al circuito con esto le estaríamos dando solución como le digo, se hayan encontrado varios casos a veces solamente le he tirado suelda y el lograba hacer continuidad en el en el pack pero al parecer este pack se fisura como le digo parece que es por golpe bueno la cliente esta vez si me fue sincera y me dijo que si que se había golpeado perdón el cliente porque es un señor dueño me dijo que si que se había golpeado no son sinceros no nos dicen como va el asunto y esto que estará adivinando por esto a ver si nos dijeron que había sido golpeado vamos aquí con máscara UV ok 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 Listo, déjenmelo la parita, vamos a secar eso, ahí recubrimos con máscaro bien, vamos a secar eso, mientras se seca vamos a trabajar en el circuito, vamos a hacer revaling, quizás si hubiéramos hecho un reflow nomás hubiéramos dado una solución provisional, pero me decidí bajarle porque le trate de reconstruir el pack ahí, pero aún así no dio, me imagine que quizás estaré abierto entre el circuito y la placa y 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 justamente ese voltaje lo bota el T-MIC para el display así que ya tenemos aquí el circuito le vamos a hacer revaling, vamos a quedar mal haciendo revaling porque últimamente estoy que esos revaling no me salen a la primera, no salen a la segunda, la tercera pero bueno no somos perfectos, no somos técnicos normales, comunes y corrientes, ya le he dicho no soy inicio para seguir, ya nada de eso, estamos aquí para aprender todos los días así como ustedes, esperan un ratito si viene la técnica de la servilleta vamos a ponerle la servilleta vamos a agarrar un poquito de estaño, 183 recuerden para hacer revaling siempre estaño 183 a no ser que se interposa que hay con X, ahí si utilizamos 138 pero normalmente para hacer revaling a los circuitos de pestaños 183 lo secamos un poquito ya me han visto hacerlo así que por eso, eso es lo que estoy haciendo en este momento, secándolo se agarra un poquito de una paleta y lo comienzo a secar y después lo comienzo a poner tenemos listo nuestro stencil, es un stencil universal vean, es un stencil universal como pueden ver es un stencil universal es el stencil del es un stencil universal para los que a veces dicen que es un stencil universal, no se puede hacer revaling bueno, es un poquito más dificultoso, pero de que se puede, se puede solamente es tener un poquito de paciencia, un poquito de práctica, todo se puede para toda disolución menos para la muerte así que buscan para reparar, no para estarlos poniendo excusas y eso es lo que tenemos que hacer, reparar siempre me gusta rellenar bien los huequitos cuando es el stencil universal para que me quede lo mejor posible, lo mejormente, indicó manaba ecuatoriana hablando así para que identifiquen de donde soy, no es psicologiana, ya les he dicho de ninguna otra nacionalidad, 100% manaba ecuatoriana la limpiada vamos a poner nuestras piensas vamos a poner nuestras piensas hoy están los sucias la fronción en las piensas si bien están los sucias vamos a estar limpiando Ahí lo tenemos La temperatura para soldadura 320 grados Hay aire en círculos Se evapora el poquito de fluya que le queda igual al estaño Y se vayan formando sus securitas poco a poco Y ya tenemos un poquito formado Si le da imagen le funciona bien Si le da imagen Si le da imagen le da imagen Si le da imagen el que le da imagen Si le da imagen la imagen Esta es la parte de hacer rebanico en extensión universal, que toca cortar, toca volver a hacer otra vez, de paciencia. ¿Qué me decías? El plazo de ponido de la placa. El plazo de ponido de la placa. El plazo de ponido de la placa. Hasta que veamos que esté bien hecho. Hasta ahí dejo de cortar y ya retiro la extensión. Retiro. Igual toca regresar para ver si se me ha quedado todo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Muy bien, Marcelo. Parece que sí ha quedado del mismo tamaño. Y ya está. Aparentemente. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Ahora, una, si cuesta, le va a hacer. Y ya le va a tomar más, y le va a tomar la placa a mi. No se sacó No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no 400 y algo también sabe dar ojo Samsung A125 el 127 es diferente no es lo mismo en este modelo Samsung A125 Samsung A12 la versión 125 no la versión 127 hay dos versiones en este Samsung buen día estamos ampliando la placa para ver si será todo el problema y ya nos da imagen y nos da luz como les digo espero que el display del cliente esté funcionando para que si el display del cliente esté funcionando para poder demostrar que ese era todo un problemita que nos daba vamos aquí armándolo vamos a darle power pero bueno yo se que se me descargó no se muñeó algo vean ya quita aquí por si acaso por si acaso por si acaso aquí ya tenemos un vibro pasemos de 125 25 vamos a ver no se si se falla ya descargado vamos a probar con un cargador no se si tambien el cliente valga o no valga como les dije que hice esa observacion no se si vaya a funcionar no vaya a estar descargado que sea el otro problemita que puede tener vamos a ver aqui esta cargando nos esta dando imagen vamos a probar con un display nuevo esperan un ratito hasta probarlo con un display nuevo y ver si y que entender para funcionar o no va a funcionar y 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 el mismo teléfono por si acaso vean acabe de poner los dos condensadores y aquí le hacían falta siempre hay que reemplazarlos reemplace los dos condensadores y ahora el teléfono si y me da ya luz y me da imagen con la misma pantalla del cliente vean que ahí está lo tengo cargando me está dando luz está dando imagen es el mismo teléfono en el que estaban bajando sino que lamentablemente tuve que cortar el vídeo porque como les dije tuve que salir y y hacer una 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 otra 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 Y lo que yo les decía antes, hay que medir esa línea, esa línea da un valor, esperan un momento que tenemos conectado el multímetro, vamos a conectarlo, esperan un ratito, esperan un ratito conectar el multímetro, aquí ya lo tengo conectado, esa línea, en escala de diodos, tiene que darme un valor, lamentablemente, bueno, no quiere trabajar el multímetro, tengo que cerrar el programa para que trabaje, si no no va a funcionar, no quiere trabajar el multímetro, ahí me toca cerrar el programa, pero no lo quiero cerrar, acá es el multímetro de allá. Vamos a hacerlo con nuestro multímetro normal, vale, voy a tocar la línea, que era la línea 7, aquí está en escala de diodos, vean, aquí está en escala de diodos, la línea que era la 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la línea era la 7 y vean que aquí da un valor de 440, 3, 3, 30, 4, 40 es el valor que la línea debe dar, estoy justamente sobre la línea, lamentablemente, lamentablemente no les puedo mostrar con el multímetro, tendré que cerrar el programa, porque lo cerré, como vieron, o sea, no tengo un editor de videos, lamentablemente no lo tengo, si alguien me puede ayudar con un editor de videos para hacer, a veces los videos cuando me toca cortarlos, no cortarlos, sino seguir con la falla, para que me ayude con eso, si alguien me podría dar el nombre de un editor de videos que no sea tan difícil de editar, no soy tan bueno con lo que es la tecnología por medio de software, pero bueno, como ven, el teléfono ya funcionó, eso era lo que les quería mostrar, principalmente, la falla del voltaje que bota justamente esa línea, que si no me equivoco, es de 1.8, así que señores, nos vemos en una próxima oportunidad, se me cuidan, saludos, ya saben, compartan, denos un like, y suscríbase a nuestro canal, y así seguiremos ayudando a más colegas, a quienes les guste este tipo de reparaciones, nos vemos en una próxima oportunidad, se me cuidan, saludos.